Hacemos una actualización informativa con nuestro compañero Hugo Morales que se encuentra en Torre Tribunales y nos tiene detalles de cómo se lleva el caso Hogar Seguro. ¿Qué tal Eli? Muy buenas tardes, buenas tardes amigos de Noticiete. Hoy los creyentes y familiares presentaron una acción legal para que se pueda avanzar en el proceso. A criterio de ellos hay retardo en la aplicación de justicia. Además solicitaron de que la declaración de las niñas que sobrevivieron del incendio en el 2017 sea escuchada en anticipo de prueba porque el caso está dividido en tres fases y la ley prohíbe que una persona afectada o bien las niñas del Hogar Seguro estén declarando no una sino hasta tres veces. Eso estaría afectando a las niñas por lo cual solicita que su declaración sea tomada en anticipo de prueba. Además para el 22 de octubre estaría iniciando el primer juicio del caso Hogar Seguro en contra de los desfuncionarios de la Secretaría de Belestad Social de la Presidencia por diferentes delitos. En la información amigos, adelante estudios.